Hola, soy Matías Kohn de Suprapixel y hoy les traigo la aplicación de la semana para iOS. En este caso les voy a traer WDGTS, que es como abreviar Widgets. Widgets es una aplicación que consta de muchísimos widgets bastante útiles. Tenemos calculadoras con versiones de monedas, relojes mundiales para poner frames de fotos en nuestro centro de notificaciones, uso de batería, uso de disco, uso de red, muchísimas cosas muy útiles. Desde la aplicación que vamos a tener instalada vamos a poder configurar cada uno, de los que se puedan configurar, claro. Por ejemplo, el conversor de monedas vamos a tener que elegir de qué moneda a qué otra moneda vamos a querer convertir. En este caso yo puse de dólares a libras. Estos widgets los podemos agregar en nuestro centro de notificaciones, abajo de todo tocamos editar y los agregamos, me imagino que ya saben hacer eso. Y vamos a tener, yo agregue la calculadora, que es muy útil porque es súper rápida, va a hacer la cuenta y directamente nos va a decir el resultado. No tenemos ni que siquiera tocar el botón de igual. Después puse el del calendario, que es útil porque siempre necesitamos tener un calendario a mano para ver las semanas que vienen, las semanas pasadas. Y el conversor de monedas que les mencioné anteriormente. En principio nos va a decir de un dólar a cuántas libras son, pero si tocamos los cuadritos abajo vamos a poder poner lo que querramos. Por ejemplo, 85 dólares, cuántas libras son. Es muy útil esta aplicación ya que los widgets son algo rápido de acceder en iOS, es bajar el centro de notificaciones y los vamos a tener acá. Podemos comprar la versión premium y vamos a tener un widget de batería que nos va a decir porcentaje y cuánto tiempo tenemos para cada cosa. Por ejemplo, cuánto tiempo nos queda para hablar, cuánto tiempo nos queda para ver video, cuánto tiempo nos queda para escuchar música. Uno de la memoria RAM y el disco que nos va a decir cuánto estamos usando de RAM, cuánto disco nos queda libre. Y uno de la red que este me parece un poco inútil, pero bueno, a lo mejor a alguien le sirve, que nos dice cuánto estamos descargando y cuánto estamos subiendo a la red que estamos conectados. Esta fue la aplicación de la semana. Es gratis en el App Store, tiene una versión premium. Díganos qué les parece esta sección de aplicaciones de la semana y qué les pareció la aplicación, si ya la conocían y si usan los widgets en iOS. Así que todavía troleás en Facebook, pero no te suscribiste. Llévenselo.